Te apodaron Rey Sachero cuando te sienten tocar Arrancastes desde abajo y nadie te podré igualar Sos seguido por tu gente aquí en cualquier lugar Con tu grupo haces bailar a toda la paisanada A nuestros seguidores, amigos chamameseros Les dejamos esta ofrenda con nuestro estilo campero Un abrazo de corazón les brindamos de pasada Desde Lote 5, Los Curíes Departamento General Tabola ¡Puede la persona que está jugando a jugando! ... ... ¡V Whose Curíes! ¡Puede la persona que está jugando! ... Sin ¡No es manchero! ¡René Juárez y su cojo! ¡Vamos! ¡Vamos, triquita! ¡Arriba, su cojo de la cole! ¡Arriba, su cojo! 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 ¡Arriba, su co ¡Abrinosos, corazones! ¡Abrinosos, carvientes, voz! ¡Suele y casco! ¡Suele y casco! ¡Abrinosos, carvientes, voz! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oiga los más! ¡Gracias! ¡Bien, chame, chame, chame! ¡Queremos estar donde? ¡Gracias! ¡Fuera movimiento! ¡Fuera movimiento! ¡Fuera movimiento! ¡Fuera! ¡Fuspera movimiento! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vaila chiquita! ¡Vaila chiquita! ¡Vaila! ¡Vaila! ¡Arriba! ¡Arriba la gente! ¡En el uno de los brazos! ¡A vos te saciamos el destino! ¡Vaila mamá! ¡Vaila mamá! ¡Vaila mamá! ¡Vaila mamá! ¡Vaila mamá! ¡Vaila mamá! ¡AAAAA! ¡Arriba la gente con los brazos! ¡Gone! ¡Voy va! ¡Otra bandita! ¡Voy va! ¡Voy va! ¡Voy va! ¡Voy va, Luis Machino! ¡Voy va, Luis! 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 Gracias por el hermoso bandero que tiene. ¡Avote! ¡Avote, chavote! ¡Avote! ¡Avote! ¡Vamos, bien, bien! ¡Avote! ¡Apaciares! ¡Apaciares! ¡Ángalos! ¡Arriba! ¡Está joa joa! ¡Otra brindita! Para Rodrigo, Luciano y Serena. Aguante Saco y corriente Saco. Aguante Saco. Aguante Saco.